Pues la verdad que la victoria nos ha sentado muy bien, creo que nos refuerza bastante de venir semanas anteriores yo creo que haciendo un trabajo muy bueno donde no se veía quizás reflejado por ejemplo en Torremolino, pero bueno, este partido sí que han entrado esas ocasiones, esos tres puntos en casa que nos vienen muy bien y bueno, muy contento toda la plantilla por esa victoria que nos hacía falta. Pues sí, al final yo creo que hemos hecho muy buen trabajo en partidos anteriores también donde quizás la pelota no nos había entrado, este partido sí, la idea es que todas se den como el anterior y algo muy importante también que es no encajar goles, si queremos estar ahí arriba que es uno de los objetivos que nos tenemos marcados pues esperemos que la tónica dominante sea esa. Bueno, pues la afrontamos como cualquier otro partido de liga más, con mucha ilusión, muy concentrado durante la semana, tenemos poco tiempo para prepararlo pero vamos a ganar el partido, es un partido que queremos jugar todo y sobre todo también por el aviciente que tiene detrás. Bueno, es muy ilusionante jugar la Copa Federación, poder o intentar ganar el trofeo y también pues muy atractivo conseguir el pase a Copa del Rey, intentar traer un equipo de primera división a casa.